Hoy no importa la edad que tengas cuando escuches esto, ni los gustos musicales, ni a lo que te dedicas para trabajar, si tienes hijos o estás divorciado. Todos en algún momento tenemos que atravesar alguna crisis, simplemente para crecer y seguir la vida. Así que no importa lo que te suceda, no importa lo fuerte que sea o lo doloroso que lo sientas. Todos en algún momento nos va a tocar eso que nos marcará para siempre. Quizás uno de tus hijos se distanció, o tu padre que ya no está. Quizás te has alejado de un hermano, o es tu amigo al que no has vuelto. Te has vuelto a saludar. Existen mil situaciones que sortear para trascender los afectos, y de la única manera que podrás hacerlo es si eres sincero contigo mismo. Por eso es que te propongo que aproveches una de las pocas ventajas que tenemos los que amamos este deporte, y vete a pescar solo. Sale el día menos pensado y date permiso para hacer algo radical, porque únicamente en solitario es que las respuestas aparecerán. Los egos se van, y no tienes donde esconderte. La verdad se impondrá en tu ser, y podrás avanzar en lo que te está afectando. Sabrás que camino, tomar, con quien disculparte, y con quien nunca más. Pero ve solo, sin distracciones. Solo tú, y tu libertad, de tomar decisiones. Esas que no dan vuelta atrás. Esas que cuestan, pero que una vez que las tomas, te sientes liviano. Solo ve, y avanza. Tú, y tu caña favorita. Ese equipo que tantas alegrías te ha dado. No importa a dónde. Si un charco, o la costa, un arroyo, o laguna. Solo ve que la vida es para disfrutarla, y pescando vas a descubrir cómo hacerlo. Ve a pescar lo antes posible. Pero ve en solitario. ve en solitario. Ve en solitario. Gracias.